El pájaro carpintero es un arquitecto que sigue construyendo su casa igual que hace milenios, armado con su pico y su paciencia. El ser humano, en cambio, es un arquitecto que aprende, inventa, crea, mejora, innova e integra tecnologías en búsqueda de la calidad de vida y la belleza. No obstante, desde hace algunas décadas se observa una cierta resistencia al cambio en el sector de la edificación, en detrimento de la eficiencia de la arquitectura. Pero esta actitud ya no es sostenible. El 40% de los recursos energéticos en Europa son consumidos por la construcción. Por eso, en el 2020, las directivas europeas exigirán que todas las edificaciones cumplan con la legislación de energía casi nula. Comerlin sabe que todo esto es posible y además viable, gracias a la metodología de Zero City Project que integra las mejores herramientas de la ingeniería y la construcción. La tecnología BIM que permite construir el edificio virtualmente para anticiparse a los conflictos en obra y que además será de obligado cumplimiento en el 2020. La filosofía Lean que consiste en eliminar todas aquellas actividades que no añaden valor a través de la optimización de recursos y la ejecución sin desperdicios. Y el IPD, un contrato multiparte que reúne desde el inicio del proyecto a todo el equipo participante en el ecosistema en un proceso que aprovecha el talento y puntos de vista de todos los integrantes. Pero aunque existan las herramientas, no es suficiente. Comerlin también sabe que el cambio solo se puede activar desde la arquitectura. Por ello lanza el Reto Comerlin, una llamada de acción al arquitecto para que combine creatividad con eficiencia para demostrar que es posible diseñar y construir arquitectura que cumpla con las exigencias energéticas del 2020 y a un precio de ejecución viable. Con el edificio Zero Comerlin hemos dado el primer paso para hacer esto realidad, el primer proyecto ganador de la primera edición del concurso Reto Comerlin, un proyecto de edificio sostenible en sus tres vertientes, medioambiental, económica y social. Aceptar el Reto Comerlin supone un viaje para el arquitecto basado en el aprendizaje de nuevas metodologías, la colaboración con un ecosistema de profesionales desde fases tempranas del proyecto y un compromiso en el cumplimiento de los objetivos para lograr mejoras reales en el confort y sostenibilidad de la obra terminada. Solo desde la arquitectura se puede realizar el cambio. ¿Aceptas el reto?